y Se está liando un montón y tengo que descubrir ya de ellas y sergi ya ni se han besado si es así voy a humillar a sergi delante de todos Ahora 100% lo que voy a hacer será escribirle a sergi y decirle que Martina y una le quiere que lo odia Mi móvil tutu alberto que aquí está mi móvil nos habrá caído no Como se ha caído me arruino porque tengo todo mi móvil que estaba aquí alberto que te lo juro como no había venido los fantasmas de la máquina expendedora me pego un tiro Madre mía ni que fuese para tanto lo tiene agregado como sergi el guapo Bueno da igual voy a ir al plan ya le voy a escribir Sergi ya no te quiero he encontrado a alguien mejor que tú y para acabar y dar el toque le pongo y ya no te quiero Le pondré también rompemos adiós Enviado perfecto y ahora le voy a esconder el móvil a Martina Vale pues te irme lo escondite perfecto con el color Aquí Y con teñes y las cuchillas Y con teñes y las cuchillas Y así de nada porque si no va a sospechar Si perfecto Y yo como si nada ¿Has visto a alguien? ¿Quién ha sido? ¡Maldita Ari! ¡Hola Sergi! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Ay! ¿Y mi móvil? Tengo un móvil El adulto me ha dicho que tú has cogido mi móvil ¡Uy qué problema! ¡Uy qué problema Martina! No pero además lo tienes tú que no puedes usar maquillaje Y lo haces que no te afecta y luego te vienes llorando así ¡Ay! ¡Arta no me hagas usar el maquillaje! Siempre con el maquillaje para ya que sabes que es mi debilidad solo más por ahí eh ¿Debilidad en maquillaje? ¿En serio? Hombre pues deja de usarlo ¿no? ¿Entonces? Sí claro Tu debilidad es tu móvil y yo lo tengo Pues te lo voy a decir Arta Siempre tienes que acudir a Arta cariño no te sabes defender tus ojos ¿Y tú? Es que es como una llora que no parece llorar ¡Uy qué miedo! ¡Uy qué miedo! Venga vete a llorar a la llorería ¿Y tú? Que te vaya Que te vaya Sí que sí muy bien Prima Solo sabe acudir a Arta chaval Ni que hubiera más recursos ¡Arta! Está dormido mi Brad Brad ¡Oli! Está muertísimo Arta dijo que si me peleaba una vez más con Arry esto iba a acabar súper mal Pero a ver yo tengo que tener mi móvil porque sí Y me la tengo que jugar así que suscribiros porque ya sabes que ya somos más de 3 millones Y esto darle mucho la pena además suscribirse es totalmente gratis Y por lo que voy a hacer merece la pena Me voy a jugar una bronca de narices así que por favor suscribiros Y por favor yo quiero que este vídeo llegue a 50.000 likes Y vlog diario a las 8.40 hora español así que poneros la alarma a las 8.39 para llegar los primeros y comentar porque a los primeros les damos un corazoncito Pero ahora ya que sí Arta por favor levantate Que ha pasado una cosa muy seria Brad Brad Levantate Por favor ¿Qué quieres Martina? Que te levantes No me vuelvo a levantar ¿Por qué? ¿Pero para qué? Va en serio que ha pasado una cosa muy seria ¿Qué cosa seria? Te levanto como nos levantaba papá de pequeñas para ir al cole A ver ¡Que te levantes! 3 3 3 3 4 3 Y si yo ahora mismo de repente cojo y hago así ¡Aaah! ¡Pum! ¡No! ¡Pum! ¡No! ¡Pum! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te vas a pegar tú y si te cojo así te tiro al suelo de una Te vas a pegar tú Te vas a pegar tú Te vas a pegar tú Si eres inútil porque te tiro al suelo así cuando yo quiera ¿Por qué? Porque no tienes fuerza A ver ¿Qué quieres Martina? ¿Por qué me has despertado? Ya sabes que estoy súper mera rayado Ariadna, tu hija ¿Qué pasa con Ari? Me ha robado el móvil Y me lo ha dicho Alberto ¿Cómo te va a robar? ¿Para qué te va a robar el móvil Ari? Que me escuches Me ha robado el móvil Me lo ha dicho Alberto De verdad Y no le puedes decir Ari Oye Ari, si me has robado el móvil dámelo por favor No, se lo he dicho, se lo he dicho Dame el móvil y me ha empezado a llamar Me ha empezado a llamar y no tirme y me ha empezado a vacilar Martina, tú sabes lo que yo te dije ayer por la noche Que si había otra discusión entre tú y Ari Que esto se iba a acabar para las dos Que esto se iba a acabar Martina Ya pero es que... Y al día siguiente me monté otra vez el pollo Pero que me ha robado un móvil ¿En serio? ¿Y a mi qué narices me dices? Yo estaba tan tranquila ahí grabando Y coge y me roba el móvil ¿Para qué Ari te va a robar el móvil? ¿Y a mi qué coño me cuentas harta? Pues abra con ella ¡Que ya se lo he dicho tío! Y ya está Le he dicho Ari me ha robado el móvil por favor dámelo Y me ha empezado a vacilar Yo que sé Martina tío Ahí tienes la puerta y estoy cansado de vuestras cosas Y encima te enfadas conmigo No me enfado contigo Te estoy diciendo que estoy cansado de vuestras discusiones Pero que no es mi problema que me ha robado el móvil Estoy cansado de vuestras discusiones Ya os lo había dicho Ya vete ya vete porque estoy vamos Que no puedo más con estas dos tío ¿Qué no dices me cuentas de que me ha robado el móvil? Así que tengo que conseguir que el mejor amigo de Arta sea Nacar Hable con él lo tranquilice y que me devuelve al móvil Porque además Ari sabe mi contraseña y me la puede liar mucho ¡Nacar! ¡Nacar ayuda a la gente! ¿Nacar? ¿Qué pasa? Hijo pero no te vayas tío ¿Qué pasa? Que necesito ayudar gente ¿Para qué? Vale, Ari me ha robado mi móvil y Arta se ha enfado conmigo ¿Tú lo ves normal? Es que Arta últimamente está un poco raro ¿no? Y es que lo paga conmigo Sí, sí, la verdad que sí, no sé Pues vamos a pedirle al móvil ¿Quieres que hable con él? Sí Os voy a hablar con Arta y le voy a dejar las cosas claras Porque últimamente está un poco raro Sí, está un poco... Está como que no sé qué con Ari, no sé qué contigo No sé, os marea demasiado Sí Sí, sí, sí Tengo una idea para montarle la mejor sorpresa que haya visto en su vida Y además es una sorpresa también para vosotros Maximo Squad Es la mejor sorpresa que os podíamos traer Y quedaros hasta el final porque la tenéis que ver Y no olvidéis suscribiros también al canal porque ya hemos pasado los premios de suscriptores Martina ¡Vaya locura! Solo os digo que es el regalo de Navidad de todos los niños españoles O sea, todos los vais a querer Y sobre todo, vuestros padres van a flipar Bueno, yo me voy a hacer la sorpresa Arta Quédate aquí, yo te ayudo Y vigila eso porque últimamente hay que afrontar el tema de los fantasmas Y mejor que estemos ahora de día que no da tanto miedo Y bueno, vigila un poco por ahí Porque la caseta creo que es el foco de todo esto Me da un poco de yuyu, por así decirlo Así que me voy a alejar un poquito porque me da miedito Bro, a ver Arta, ¿qué pasa tío? ¿Qué quieres Naka? ¿Qué pasa con las niñas? No, acaba de venir Martina Pues sí, un poco pesados sí que somos Acaba de venir Martina y decirme que Ari le ha quitado el móvil Y la pobre está cabreada Vamos a hablar con Ari que le devuelva el móvil No se pueden estar picando todo el día tío Pero que hagas lo que quieras Yo ayer ya por la noche les dije Como haya otro pique Yo las castigo y esto va a acabar fatal Por lo cual, si ellas ahora mismo no se tranquilizan Se devuelven el móvil o lo que sea Yo voy a estar súper mega rayado Pero espera, corta un momento Porque te vengo a traer la mejor sorpresa que te puede traer absolutamente nadie en este mundo O sea, y no solo es para ti Y bien, por fin me voy a morir para no tener que escuchar la voz de las niñas No, 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 no Eso no, eso no Te vengo a traer una sorpresa que no es solo para ti Si no es para toda la Maximo Squad Porque es algo que no se ha visto nunca jamás en Youtube Tío, anímate Llevas un mes tío sin salir de casa Prácticamente sin hablar con las niñas Solo les hablas para echarle bronca Conmigo igual tío, anímate Sale un poco Vámonos a ir a tomar algo de party o algo tío Es que es verdad que no tengo ni puta idea de nada tío Vale, pues nos tenemos que ir a una ciudad Que está nada más y nada menos que a 4 horas de aquí O sea, está súper lejos Pero es que la cosa es Pero para que nos vamos a ir a 4 horas de aquí Nakar Porque la cosa esa solo está en esa ciudad No hay ninguna ciudad en el mundo que tenga eso Estoy flipando, pero a donde nos vamos a ir? Y para que nos vamos a ir? Que sorpresa Ahora lo veremos todos Pero es muy muy tocha Lo vuelvo a repetir Quedaros en el vídeo porque vais a flipar Bueno, así que te voy a dar los ojos Que nos vamos ya Que estás muy estresado Y te tienes que desestresar Y absolutamente nada Tranquilo, cuando volvamos hablas con las niñas Va, vamos, vamos Corre, va Estuve todo el viaje con los ojos vendados La verdad es que lo pasé fatal Oye, pero Nakar, ¿dónde estamos? Pero ¿cómo que hemos llegado? Si llevo 4 malditas cosas Pues sí, tío, estamos en medio de la nada Literalmente Te hemos venido muy muy lejos Para enseñarte una cosa ¿Y para qué? Me llevas en medio de la nada, cariño ¿Estoy escuchando una máquina? ¿Qué me vas a matar o qué? Aquí hay máquinas Dentro de aquí hay máquinas Que hacen cosas muy guays Hacen magia, por ejemplo ¿Cómo que cosas muy guays? Que me ha llevado a la fábrica De los iPhones Yo quiero mil iPhones, ¿sabes? No, no, no Para sortearlos para la Maximo Squad No, vas cerca, pero no Es algo de fábrica, sí, vas bien Es algo de fábrica Es una fábrica De algo, de alguna cosa Vale, de verdad que no es de... ¡Es la fábrica de mis rapas! ¡Sí, señor! Artamoda.com lo tenéis toda en la primera En la descripción Dime qué es esto Que están agotadas Necesitamos fabricar más dacar Fabricar más ropa No, tranquilo Ahora me pondré a coser Porque es que todo está agotado En Artamoda Absolutamente todos los modelos Agotadísimos Esto es una nueva cosa Que puedes anunciar para todos Y literalmente va a ser Récord mundial en España Así que... Récord mundial, yo creo En España Bueno, a ver, si es mundial Será en el mundo Pues récord de España, podríamos decir Récord de España, ¿qué? ¿Ahora lo verás? Venga, Artamoda, vamos para esto Venga, va Pasa que nos están esperando Entendiendo ¡Nada! No, que no, por aquí no es Que se supone Que se supone que me tienes que guiar No estamparme con otras puertas ¿Sabes? En plan aquí Chill, por favor Por aquí es por aquí Espero no estamparme con absolutamente nadie Estoy muy ahora mismo nervioso Estoy jugando al twister Escalera, escalera Poco más y me falta hacer así, ¿sabes? Escalera, escalera Sube el escalón No, que broma, va No, no, no es broma Seguro que es broma Hay aquí gente Espera Hay cosas o gente Hay gente, hay gente Para, 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 para Tengo miedo Acércate, acércate A ver si sabes quiénes son A ver si sabes quiénes son Que no me toquen Es gente que yo conozco Sí, es gente que conoces A ver, mira Para empezar, toca la camiseta Mira, a ver si A ver, aquí, aquí, toca aquí Aquí, aquí ¡Eh! Buena calidad Arta moda Buena calidad Y a ver la otra Este es Max Y la otra Vale, esta es la de Arta Villar Max Correcto Entonces tiene que ser dos personas que tengan el merch Si toca el pelo Un poco escasez Escasez de pelo Guille B Guille B Guille B ¡Vecario! 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 ¿Y el otro? Uy, este tiene más escasez de pelo, eh Este tiene bastante menos pelo ¡Este es Guille B! ¡Qué guapo! Por favor, ¿Dónde estamos? No entiendo nada ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque yo ya me estoy hartando Arta se está hartando Hay que bajar la rampa Hay que bajar la rampa esta Sí, hay que bajarla Cuidado, cuidado Bueno, hay escaleras ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que había escaleras? ¡Maldita sea! Bueno, hay para rato, eh Hay como 200 escaleras, eh Arta Te voy a matar y no vayas a tener arces muy rápido más Y hay muchas máquinas Demasiadas máquinas No huele un poco, no huele un poco como a algo o así ¡Uy, uy, uy, uy! Un poco turbio, un poco turbio ¡Esta no me está apuntando nada! Huele a que a Guille es una chocacota ¡Uy, uy, 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 uy! Guille, no te habrás hecho canca No, que no, que no, que no No quiero que me escapéis, por favor Estoy citando muchas, muchas, muchas máquinas ¿Recto? No, no, recto no Elige izquierda o derecha Depende de lo que elijas Abre una cosa u otra ¡Recto! ¡No, no, él se puede reír! ¡Recto! ¡Sierda! Sí, sí, izquierda, bien, bien Vamos, 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 vamos Literalmente no se van a hacer ayuda por favor Ahora derecha ¡Derecha! ¡Hora, ahora, ahora! ¡Tiramos! ¡Tiramos! ¡Tiramos, tiramos derecha! Espérate que hay una carrecilla Una carrecilla que lleva cosas Por favor, no, no, por favor ¡Vamos, carretilla, qué mierda! de hecho en la carretera lleva cosas de él como que hay cosas mías, alguien me ha robado algo vamos, vamos, estamos cerca, eh a ver, ¿dónde estamos? por favor, ayudadme un poco, un poco, ay, un poco un poco, un poco, ya está, ya está nada más, nada más qué asco, era como algo pegajoso no se sabe, no se sabe no, Marta, ya estamos por aquí pero por favor, ¿me podéis decir dónde? ¿dónde estáis? cuidado, cuidado, estamos en un sitio muy especial ¿cómo que muy especial? me habéis traído un cementerio me vais a matar, me vais a enterrar o qué exactamente no, pero vas a flipar con lo que te vamos a enseñar ahora ¿por qué voy a flipar? bueno, vas a flipar tú y vas a flipar la máximo squad entera ¿por qué? porque es una cosa muy, muy especial ¿cómo que es muy especial? ¿qué es muy especial? el primero fue bien, el segundo el primero le encantó a la gente yo creo que el segundo les va a gustar aún más ¿el primero qué? solo he tenido que lo tengo detrás escondido, por aquí lo tengo, eh piensa un poco, ¿qué puede ser? es que no tengo ni idea, hermano, o sea, vale, lo voy a enseñar a cámara para que lo vea también la gente Dios, es que está guapísimo ¿qué es eso? solo te digo que es algo que pesa bastante ¿qué es eso? pesa bastante pesa mucho ¿qué es eso? vale, ¿me podéis quitar la venda ya, por favor? no, 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 no pero antes la gente tiene que hacer algo, ¿no? a ver, máximo squad no sé a dónde me han traído estaba súper mega triste en casa y ahora mismo no sé en qué lugar estamos lo único que sé es que he ido en avión pues me han llegado en taxi después he ido andando ahora no sé dónde estoy he subido las escaleras no entiendo nada creo que estoy en la fábrica de algo pero no sé de qué es lo que es así que máximo squad ya somos más de 3 malditos millones y de las cosas especiales que nosotros hacemos en el canal tanto la canción tanto el merch creo que ha llegado a un punto que tenemos que superarnos y demostrar a España que no solamente somos unas personas que hacemos vídeos sino que nos preocupamos realmente por vosotros y realmente por traernos algo de verdad de calidad por lo cual lo único que os voy a pedir es que os suscribáis que es total pero que es total totalmente gratis y un céntimo ¿y a qué hora hay vlogs? a las 8.40 cada día ¿a qué hora? a las 8.40 así que activaros la alarma a las 8.40 ponedme en los comentarios quién tiene la alarma puesta y no olvides 75.000 likes en este vídeo y ahora sí que sí por lo cual soy totalmente vuestro soy como Jesús me podéis desatar los ojos y me podéis dar mira te lo voy a dejar aquí en la mano vale ¿qué es esto? ¡es un libro! ¿vale? 3, 2, 1 ya ¡no! ¡ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¿se puede subir las paredes o algo? ¡guau! ábrelo, ábrelo, ábrelo ¡guau! no, vas a flipar cuando lo haces vas a flipar ¡de encima es morado! ¡de encima es morado de mi color favorito! ¡harta y la invasión máxima! así que 3, 2, 1 es una locura, ¿eh? es un libro a todo color todas las páginas ¡buau! ¡está plastificado! son como los típicos libros del cole que yo me leía las tertulias ¿os imagináis? 100% tenemos que implantar este libro que sea lectura obligatoria en el colegio ¡buau! ¡es alucinante! fijaros en las ilustraciones no quiero mostraros mucho porque ya os digo que esta es la segunda continuación del primer libro que os encantó el primer libro en 5 meses lo comprasteis más de 50.000 de vosotros por lo cual este libro harta y la invasión máxima tiene que ser récord lo tenemos que reventar viene la navidad lo único que os digo es que me vais a ver en todos los centros comerciales y vosotros tenéis la misión de capturarme ¿dónde me encontraréis? pues seguramente en cualquier snack en cualquier corte inglés en cualquier otra parte y lo más importante es que lo podéis reservar ahora mismo ¿dónde? ¡en la primera línea de descripción! lo tenéis ahora mismo en Amazon ya sabéis que el primer libro estuvo durante más de dos meses top número 1 en Amazon por lo cual vamos a por el maldito récord confío en todos vosotros confiamos que este libro harta y la invasión máxima sea top número 1 en Amazon durante más de 3 meses ese es vuestro reto como siempre hago un mensaje para los grandes de los padres no un aplauso un aplauso para ellos son son sois espectaculares vuestros hijos hijas queremos sois espectaculares los padres así que tenéis 5 segundos para llamar a vuestros padres 5 4 3 2 1 hola queridos padres soy harta seguramente ya estéis vamos hasta las narices de vernos en vuestra tele haciendo locuras y absolutamente todas esas cosas os vengo a presentar mi segundo libro que es el regalo perfecto para vuestros hijos y hijas de navidad el problema más grande que yo ahora mismo veo en la sociedad es que los niños se han criado en el mundo digital enganchados todo el día a la pantalla todo el día todo el día con el primer libro más de 50.000 niños ya se engancharon a la lectura podéis ver las reseñas de amazon del primer libro que están diciendo que los niños están encantadísimos que no paran de leer y no tienen que obligarlos eso es lo mejor de todo que van cogen el libro ellos solos y se ponen a leer tapa dura y era un montonazo de texto ya que es una aventura super divertida de todas las cosas que me pasan a mi en el mundo yo tengo que salvar el mundo o sea literalmente soy como superman soy super harta con lo cual si queréis que vuestro hijo o hija también empiece a leer y a divertirse con harta lo tenéis todo en la primera línea de la descripción con amazon este libro ahora mismo sale oficialmente el 10 de noviembre pero os recomendaría reservarlo ya si para que no esté agotado y os caéis sin el libro es tan simple como pulsar el primer enlace en la descripción e ir al botón que justamente pone comprar y os llegará el 10 de noviembre para que saláis los primeros así que ir a la primera línea de descripción ir a reservarlo a amazon para darle el regalo de la navidad a vuestros niños y sobre todo daros las gracias por la confianza pero tú has visto como se imprime esta locura no he visto absolutamente nada va que te lo enseño en un minuto y la gente va a flipar vamos allá un señor super majo empezó a explicarnos todos los procesos de la fabricación del libro como se imprimía el papel como se cosía como pasaba por todas las máquinas y sobre todo el resultado final que era una auténtica locura estoy super contento y así después de tantos y tantos y tantos y tantos procesos se crean los libros fijaros los paredes de libros pero un montón un montón un montón de libros y esto es un pequeño panel o sea no habéis visto los grandes mirad libros de harta jajaja más libros de harta más 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 y creéis que eso es todo no 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 Maximo Squad nosotros tenemos aún mucho más aún más 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 toda la fábrica es nuestra Maximo Squad toda es nuestra hemos conquistado la fábrica con los libros todo esto realmente es vuestro o sea vosotros habéis hecho que absolutamente todo esto sea posible y de verdad que os agradezco de corazón vosotros sois los que habéis construido eso nosotros ahora somos la Maximo Squad la familia indestructible la que más rápido está creciendo y la que más libros va a poner en las librerías y en absolutamente todos los lados porque nosotros somos los más grandes y pues ya hemos vuelto a casa ¿cómo? ¿qué locura? ¿pero qué ha pasado aquí? ¿cómo que tienes? yo tengo una locura que es mejor que tú es más guapo más listo y al menos él no va de chicas así de rositas ni está con su sexe de rositas es mucho más leal y guapo ¿cojones? ¿qué pasa? ¿ahora quién manda? ¿el team Sergio o el team Oliver? que vendrá Oliver también te lo pido te lo pido lo siento en verdad es que Sergio no me das pena yo soy del team Oliver yo sinceramente real que he pasado de estar súper triste de estar súper contento por todo lo del libro y tal pero real que ahora mismo me he quedado súper mega ultra rayado ¿cómo que Martina tiene un nuevo novio? bomba ¿no? mejor ¿cómo que mejor? ¿que sí? bonitazo agresividad de vuestro equipo no eh agresividad tampoco eh vete para abajo hazme caso vete para abajo hazme caso vale real real que es lo que quiero que está pasando es que se nos está yendo la olla por completo porque Martina no sabe si Ari y Sergi se han besado o no por lo cual yo creo que Sergi le gusta un montonazo a Martina pero creo que también siente algo por Ari por lo cual vamos a crear el blog justamente por aquí comentarme abajo en los comentarios que es lo que estáis opinando absolutamente esta situación no olvides el pedazo del libro arte y la pasión máxima abajo en la primera de la descripción en Amazon lo único que tenéis que ver es pulsar en el link y no lo pueden recomprar es facilísimo y os va a llegar en cuanto se va así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog creo que ha sido súper entretenido y como siempre digo vive al máximo